En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. 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 concédenos te pedimos que la gloriosa muerte que hoy celebramos así como dio a San Ignacio Esplendor Perpetuo nos otorgue incesante protección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentémonos por favor vamos a estar muy atentos a la palabra de Dios lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos yo que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mi oración a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de la Gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo por encima de todo principado potestad fuerza y dominación y por encima de todo nombre conocido no sólo en este mundo sino en el futuro y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo ella es su cuerpo plenitud del que lo acaba todo en todos palabra de Dios Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra ensalzaste tu majestad sobre los cielos de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Cuando contemplo el cielo obra de tus dedos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder Lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos Busca primero el reino de Dios y toda su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si uno se pone de mi parte ante los hombres También el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios Si uno me reniega ante los hombres lo renegarán a él ante los ángeles de Dios Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará Cuando les conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades No se preocupen por lo que van a decir o de cómo van a defender Porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir Palabra del Señor Vamos a dividir Muy queridos amigos La humilía en dos partes Vamos a concentrarnos en la primera lectura En primer momento y después vamos al Evangelio San Pablo, el apóstol San Pablo En lo que llamamos el Corpus Paulinum Es decir, las cartas que él escribió La teología bíblica clásica habla de tres himnos cristológicos Después de terminar la carta a los gálatas Que la terminamos esta semana Hemos empezado a ver efesios Vimos, perdón, filipenses y efesios Pero ayer vimos un himno Y hoy también estamos empezando a ver esos himnos cristológicos Recuerden, los tres himnos se encuentran al comienzo De la carta a los filipenses De la carta a los efesios Y de la carta a los colosenses Ahí va a encontrar himnos ¿Por qué lo llaman, la teología ¿Por qué lo llaman himnos? Porque se supone que la iglesia primitiva Cuando se reunía a celebrar la liturgia Cantaba esas composiciones que Pablo había hecho De una profundidad, de un amor De una delicadeza O sea, se nota de que quien escribe Está enamorado, está apasionado Por la persona de Jesús Como habla de Jesús Y del misterio Del misterio Del mismo Cristo La doctrina que ustedes y yo conocemos Pero Yo quiero hoy Insistir en esta primera parte de la hominía En dos aspectos En el primero Habla de una virtud teologal Que se llama La esperanza La esperanza Que Dios nos ha prometido Dice acá Quiero citarlo Textualmente Ilumine Oiga lo que dice el apóstol Ilumine los ojos de su corazón Para que comprendan Cuál es la esperanza A la que lo llama Cuál es la riqueza De gloria Que da en herencia A los santos Cuál la extraordinaria Grandeza de su poder Para nosotros Los que creemos Según la eficacia Poderosa De la fuerza De Cristo Estamos en un tiempo difícil Nos ha llegado una pandemia Es algo que Ninguno de nosotros Tenía planeado Y esperado Y entonces Se han Multiplicado En la iglesia católica No sin Sino en otras iglesias El deseo De encontrar En la sagrada escritura Como en la búsqueda De un tesoro Datos Que nos demuestren Que la segunda Avenida de Cristo Está cerca Es decir Hay grupos De la iglesia católica Que creen Que la apocalíptica Que no solamente Está en el libro Del apocalipsis Sino también Está en Lucas También está en el libro Del profeta Daniel Hay muchos pasajes Apocalípticos Son señales Evidentes Que Dios Dejó en la sagrada escritura Para que nosotros Conozcamos Cómo será El fin de los tiempos Yo tengo que decirles A ustedes Con el amor Que les tengo Pero también Con el respeto Entonces Si el Señor Nos dejó signos Si el Señor Nos dejó ya pruebas Que veamos Entonces Para que la fe Y para que la esperanza O sea Caminamos en vista O caminamos En esperanza Porque si caminamos En vista Entonces vamos a ver La luna que se pone roja Tres días de oscuridad Vamos a ver El armagedón Vamos entonces A tener el rapto Vamos a tener entonces Toda Esa serie De lecturas Escatológicas Alejadas Del criterio Del magisterio Y del magisterio Y de la iglesia Ustedes Cuando En la historia De la iglesia No nos hablemos De los últimos 20 años O del último Magisterio reciente De los últimos Tres papas santos Hablemos De la lectura Que la iglesia Católica Ha hecho De los textos El magisterio La enseñanza Oficial Y cuando Ustedes han visto Que la lectura Que nosotros Hacemos en la iglesia Católica Es una lectura Tomando Una Lo que se llama Y está condenado Es herejía Una lectura De tipo Milenarista Milenarista Tengo que decirte Cuando tú Tienes el picazón El prurito De ir a la Biblia Con esas gafas De querer encontrar Datos De ponerse a hacer Cálculos Que entre mil y mil Que los 144 mil Que ya se aproxima Que ya llega Que mire Que tal cosa Que el anticristo Y todo eso Y no haces Una lectura Basada Insisto En el magisterio Ordinario En la enseñanza De los papas En la enseñanza De los teólogos Reconocidos Por la iglesia Y te pones A disvariar Con lo que A ti te antoja Con lo que Tú te estás leyendo Pues te tengo que decir Que estás un poco perdido Porque entonces Quieres caminar Con pruebas Facientes Y además Eso también Te puede picar Ahí el bicho De hermanitos Que pena Pero es que yo Tengo unos secretos Que nadie tiene Wow Wow O sea Dejaste Lo que dice Hoy El texto bíblico Que insiste mucho En los signos cristológicos San Pablo Y es Recordar que Cristo Ha sido puesto Como cabeza Y nosotros Como cuerpo Y nosotros Seguimos Las indicaciones De la cabeza Que es Cristo Miren Me gusta mucho La simbología De la virtud De la esperanza La virtud De la esperanza La 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 pintan Con un ancla En algunos agrarios En este no Pero en algunos agrarios Ponen La fe La esperanza Y el amor Y cuando ustedes Vean un ancla Esa es la simbología Católica Para hablar de esperanza Y entonces Un autor Que leía Decía Que esa ancla Está puesta En la parucía En donde Dios Nos espera En el futuro Escatológico Allá está Puesta Y de alguna manera Misteriosa Por los sacramentos Por la gracia Por el amor Desde allá Nos va jalando O nosotros somos Con la gracia Somos llevados Para llegar A la eternidad Para llegar Al cielo Nos estamos perdiendo De vivir La belleza Del ordinario La belleza De cada día La belleza De las personas Del trabajo cotidiano Por tener nuestra mente Y nuestro corazón En lo que vendrá Y eso ¿Causa qué? Lo enseña La psicología Y lo enseña La vida cotidiana Vivir Con nuestra mente En lo que puede venir Malo o bueno Causa ansiedad Y por eso Tanta histeria Tanta neurosis En tantas personas El hombre Verdaderamente católico El hombre Verdaderamente cristiano Aprovecha Dice el Papa Francisco La memoria El pasado El pasado No es solamente malo Por supuesto Que hemos cometido Pecados Pero Pero no podemos Nosotros Anticipar Lo que está Por venir Porque le corresponde Al dominio De Dios La palabra Y el evangelio Se preocupó Mucho Mucho De eso Imagínense Que cuando Jesús El hijo de Dios Estuvo en la tierra Dijo que eso Solamente lo conocía El padre celestial Entonces hacer Cábalas Recuerden que hay Una Una parte Del judaísmo Que Que utilizó La cábala Y entonces Los números Todos Y empiezan A intentar Buscar Pero no es Una Interpretación Ortodoxa Sino esotérica Del libro sagrado Ten mucho Cuidado Con manipular La Biblia Ten mucho Cuidado Con afirmar Cosas Que no están Respaldadas Insisto Por el magisterio De la iglesia Permanece En la unidad San Pablo Insiste Que todas Las cosas Serán Recapituladas En Cristo Las del cielo Y las de la tierra Recuerda Lo que nos han Enseñado Los santos Que la santificación De tu vida Y de mi vida Es en el presente En el aquí Y en el ahora En el hoy De nuestra historia Y ten mucho Cuidado Con aventurarte A tener una lectura Catastrófica Pesimista Milenarista Del final De la historia Recuerden Que En Dios Padre El mundo Fue creado Recuerden Que cuando vino El diluvio El Señor Prometió Que no iba a acabar El mundo Pero no olviden También Que en Cristo Jesús El mundo La creación Fue sometida A una recreación Lo que vemos Lo que hay en el mundo Ha sido Recreado En Cristo Y el va a llevar Todas las cosas Para que lo tengan A el Por cabeza Ese proceso De recreación Siempre lo asocia La palabra de Dios Al fuego Y a veces Cuando pensamos En el fuego Pensamos inmediatamente En destrucción Pero es que el fuego No solamente destruye Si ustedes conocen Y han tenido Con el fuego El fuego También sazona El fuego Purifica El fuego Calienta Entonces cuando Pensamos en el fuego Pensamos en arrasar Y destrucción No El fuego Nos va a llevar La purificación Que va a haber Nos va a llevar A unos cielos nuevos Y a una tierra nueva O sea Que en el primer punto De la humilidad Te estoy diciendo A ti hermanito católico No Te dejes Robar La esperanza No te dejes Robar La esperanza Cuando me llega A mí una persona Llena de desesperanza Cuando me llega Una persona Abrumada Cuando me llega Una persona En pánico Quiere decir Que todavía No ha entendido El evangelio Ni ha abandonado La virtud teologal Tan importante Virtud teologal Que tiene que ver Uno Con la promesa De que el Señor Nos dijo Que siempre va a estar Con nosotros Nos le dijo a Pedro Que no se preocupara Que él iba a ser trillado Que Satanás Iba a ser Iba a ser embates Pero que esa fe Iba a sostenerse Además el Señor Nos dijo Que iba a estar Con nosotros Todos los días Hasta el fin De los tiempos O sea Que los que Debemos temer No somos nosotros Son los que no Reconocen a Cristo Y por eso Les había prometido Una segunda parte Y vamos al evangelio El evangelio Nos enseña Hoy Tres cosas Primero Al que es cristiano O sea A ti que eres cristiano Católico Mucho cuidado Con avergonzarte De Cristo No tienes Derecho De avergonzarte De Cristo Un cristiano Católico Por delante Lleva su fe Que nos abrumen Que nos abochornen Que nos digan Que nosotros Nos quedamos En el medioevo Que nosotros Tenemos una mentalidad Que en la iglesia Nos lavaron El cerebro No Nos podemos Avergonzar De Cristo Tenga mucho cuidado Porque yo sé Que cuando les digo Eso Ustedes dicen No es que yo No me avergonzo Avergonzo de Cristo Sobre todo Cuando te encuentras Con una persona Leída Estudiada O que una persona Por razón De su estatus Digámoslo Que no debería decirlo Pero es superior A nosotros Una persona Un empleador O que se yo Una persona Que por su rol social Pues tiene cierto Prestigio Y entonces Esa persona llega Con un mundo De razones Con un mundo De argumentos Para hacernos Como Como que nosotros Nos escondamos Como que nos Apabullemos Como que no No De Cristo Tú como católico No te avergüenzas Siempre Jesús En tu mente Y en tu corazón Y en tus labios Aunque eso Traiga consecuencias Aunque eso Moleste a las personas Pero mucho cuidado Porque dice Que el que Se abochorne O niegue Pues los ángeles De Dios también Nos van a hacer Pasar una Vergüenza Ya en la eternidad Eso es lo primero Jesús siempre Por delante En segundo Habla de ese Misterioso Pecado Contra el Espíritu Santo Dice El que El que Hable mal De Jesús Se le puede Perdonar Pero quien Hable mal Del Espíritu Santo Quien Ose Quien se atreva A pecar Contra el Espíritu Ese no tendrá Perdón O sea Ese está condenado Según el texto Bíblico ¿Cómo puede Uno pecar Contra la acción Del Espíritu Santo? Es muy delicado Es muy delicado Es para creyentes Este pecado Es para católicos Difícilmente una persona Que no tenga conciencia De Dios Padre De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Pues podría pecar Contra el Espíritu Este pecado Es de los que Estamos acá Reunidos En esta misa Y de los que Estamos viendo La misa Por el canal De Youtube Miren El contexto En que Jesús Está diciendo Que el pecado Contra el Espíritu Santo No se puede Perdonar Es el contexto Donde Jesús Es atacado Por los fariseos Porque hizo Exorcismos O sea Luchó contra Satanás En algunas personas Y las personas Dicen Usted libera Usted hace este Exorcismo No con el poder De Dios No con el dedo De Dios Sino con el poder De Satanás Entonces Aquí ya nos estamos Dando cuenta En que consiste El pecado Contra el Espíritu Santo Porque no es Un atentado Contra la persona De Jesús Que puede ser Perdonado Sino contra La obra Santa Que Jesús Hace Contra La fuerza De Dios Y contra La acción De Dios Hermanitos Ustedes y yo No tenemos Derecho A sofocar La acción De Dios En la iglesia Nosotros no tenemos Autoridad Para criticar La obra De Dios Hay cosas Que yo les digo Que de la iglesia A mi no me gustan Hay personas Y liderazgos Que yo no tolero Que me parecen Dañinos En este momento De la iglesia Pero es muy distinto Yo pensar Sobre ese ministerio O sobre La calidad De esa persona A dudar De la obra Evangelizadora En el pueblo De Dios Los frutos De santidad Los frutos De conversión Los frutos De restauración Que obra Dios Que no puede Dios no puede Esperar A la santidad Y a la conversión Mía Y a la perfección Mía Estoy hablando De mi persona Como sacerdote Para la obra Y el sacramento Imagínese Que Dios Del cielo Dijera Hasta que la pureza Del padre cristian Sea una pureza Total Inmaculada Hasta donde Hasta donde El grado De santidad Del padre cristian Este en un grado sumo Hasta ese momento Cuando el imponga Las manos En el cáliz Y en la patena Con la hostia Ahí el espíritu santo Si va a bajar Y si va a Haber Tras sustanciación Dios obra Dios obra Porque Dios es así Dios obra A través De la incapacidad De la miseria De la pequeñez De los errores De la fragilidad De las personas Entonces Mucho cuidado Con nosotros Perseguir La obra Del espíritu De pronto Si nos podemos Oponer a las personas Pero no A la obra Evangelizadora De los ministerios En la iglesia Cuando un sacerdote Con ínfulas Empieza A despotricar De tal movimiento O del movimiento Carismático O de los movimientos Que han tenido Grandes dificultades En los últimos Diez años Ustedes conocen No voy a decir Nombres para No abochornarlos Pero ha habido Unas comunidades Grandes De la iglesia Católica Que por razón De sus fundadores Han sido puestas En duda Y en cuestión Pero miren La sabiduría De la iglesia Al fundador A la persona Que ha cometido Sus pecados Se le ha puesto El castigo La pena A veces Algunos dicen Que no fue La pena suficiente Pero se han retirado Se han expulsado De alguna manera Pero la obra Es una gracia Es una gracia Que Dios nos da A ustedes Y a mí De poder dar Testimonio de Cristo Por supuesto Que yo antes De estar aquí Con ustedes Pues preparo No improviso Sobre los textos Que les voy a explicar Pero más que todo Más que todo Les aseguro Que hay un don Una gracia Que viene de Dios No de la persona No es un No es un talento natural Es Dios Actuando En este momento Y yo siendo dócil A lo que Dios Inspira O a lo que Dios Quiere decir Entonces no temamos Cuando tengamos Que dar la cara Por Cristo Que voy a decir Como voy a hablar Cuáles son los argumentos Señor yo aquí estoy Les cuento de que Es un secreto Pero ya lo he contado O sea que ya no es secreto Ya lo sabe América Latina Entonces no es secreto Pero no hay Yo creo que no hay día En que yo Lea el Evangelio Y antes Antes De predicar Siempre Antes de predicar Me encomiendo Al Espíritu Santo Desde hace unos Un mes Estoy utilizando algo de Además de pedirle Al Espíritu Santo Estoy utilizando Algo que me gustó Mucho Del Papa Juan XXIII De San Juan XXIII El Papa bueno Que lo celebramos El 23 de octubre Ese poquito Que decía Que cuando tenía Una reunión difícil Le decía A los ángeles Custodios O a los ángeles Le decía Tengo una reunión Con estas personas Ve y habla De los ángeles De la guarda De esas personas Convéncelos Para que cuando yo Hable con ellos Ya sea más fácil Últimamente Yo estoy diciendo Señor Antes de yo Predicarles Utiliza los ángeles De la guarda Para que la gente Esté blandita Y para que la gente Capte Lo que la palabra De Dios Nos dice Amén Vamos a hacer Nuestra oración Vamos a pedirle El matrimonio Que nos viene a acompañar Que vengan acá Vamos a orar por ellos Venga Juan Sebastián Jenny Lucía Ven por favor Eso Amado Padre En esta mañana De sábado Queremos orar Muy especialmente Por todas las personas Y hoy Orar por una intención Particular Que se va a convertir En una intención Por tantos hogares Que han perdido A sus bebés Y que todavía Tienen el duelo Señor Jesús Bendice esta familia Señor Jesús Bendice Sus vidas Y sus corazones Llénalos del fuego De tu amor Y de la esperanza Dale la paz Que ellos necesitan En este momento Ven Señor Señor a derramar Gracia y bendición En sus corazones En sus mentes Bendice a Lucía Que va creciendo En gracia En santidad En estatura Te presentamos Señor A esa criatura A ese bebé Que ha partido Para estar contigo En la eternidad Dales mucha Mucha Certeza De que Para quienes amamos A Dios Todo Absolutamente Todo Nos sirve Para el bien Señor Jesús En los exámenes A esta hijita Jenny Se le ha encontrado Un quiste Que ha ido creciendo Señor Jesús Yo pido Una intervención Milagrosa En este momento Tú tienes el poder Por los méritos De tu pasión Por los méritos De esta Eucaristía De venir a destruir Totalmente Ese quiste Señor 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 haz un milagro Tú que siempre Nos escuchas Hazle honor A tu nombre Señor Con tu sangre Con tu amor Con tu abrazo Poderoso Bendice Señor No solamente A este hogar A esta familia Sino también Bendice a todas Las familias Que también En algún momento De la vida Han tenido Una novedad Han tenido Un embarazo Y por cosas Que solamente Tú conoces Ese bebé No ha nacido O no ha llegado Pues a tener Una vida estable Madre María Envuélvelos En tu manto Madre María Envuélvelos En tu cariño De amor San Ignacio De Antioquía Intercede Por nosotros Amén Pueden volver A su puesto Finalmente Quiero orar Por Por tantas Personas Que también Están Deseando Tener bebés Y a veces Les quieren A uno Señor Jesús Quiero orar Por todos Tus hijos E hijas Que están Buscando El embarazo Señor Jesús Trae fertilidad A tu pueblo Un signo de esperanza Es un signo Un signo claro de esperanza Es la confianza En la maternidad En un mundo Donde se llenan De noticias De que para que tener hijos Que que duro Le va a tocar a los niños En este mundo Cuando un matrimonio Católico Se abre a la vida Cuando un matrimonio Católico Apuesta por la vida Está apostando Y está creyendo en Dios Y que en el mundo Por venir Hay esperanza Señor Jesús Gracias Por lo que estás haciendo En la vida De tantas personas En este momento Estás sanando Señor La infertilidad De hombres Y mujeres Casados Siempre que en la iglesia Escuches La voz de un niño De una niña Alégrate Alégrate Porque eso significa Que Que hay esperanza En la iglesia No te molestes Jamás No te perturbe Pues a veces Si hay que decirle A los papás Que pues Pongan un poco de orden Pero Pero la voz De un niño Las lágrimas La intimidad La intimidad La sexualidad El pacto El pacto De que no está bueno No está bien Que el hombre Este solo Sigue Fecundando Señor La iglesia católica Con muchos matrimonios Y por siempre Amén Que mi vida Que mi vida Que mi vida Arda En el fuego De tu amor Tómala en tus manos Jesús Para ti Para ti Solo para ti Jesús Para ti Para ti Para ti Solo Para ti Jesús Jesús, para ti, ven y toma mi vida, oh Dios, para ti. Oremos, amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable en Dios, a Dios Padre Todopoderoso. Jesús, para ti, ven y toma mi vida, oh Dios, para ti. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Ignacio. Que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te adoramos Dios, te adoramos Rey, con los ángeles santos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, veré el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Su esposo San José, San Ignacio de Antioquía, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, no nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque tú eres el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño, el saludo de la paz. Oh, Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh, Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Nos vamos acercando a tu presencia. Nos vamos acercando más y más. Podemos ver tu gloria en el lugar. Santísimo. Santísimo. Nos vamos acercando a tu presencia. Nos vamos acercando más y más. Podemos ver tu gloria en el lugar. Santísimo. Yo muero por tenerte junto a mí. Por sentir la fuerza de tu amor. Mi anhelo es adorarte hasta fundir mi corazón. En ti yo muero por tenerte junto a mí. Por sentir la fuerza de tu amor. Mi anhelo es adorarte hasta fundir mi corazón. Mi anhelo es adorarte hasta fundir mi corazón. En ti, Señor, muero por tenerte junto a mí. Por sentir la fuerza de tu amor. Mi anhelo es adorarte hasta fundir mi corazón. Quiero agradecer como siempre a todas las personas que se conectan. Y también quiero agradecerle a las personas que se comunican a través del correo comunicaciones arroba arquidiosisismanizales.com. También a las personas que escriben al WhatsApp que ustedes encuentran en este momento en la pantalla. A las personas también que a través de los diezmos, de las donaciones colaboran económicamente y de las intenciones para que la evangelización digital que hacemos desde esta iglesia pueda llegar a sus vidas. Como ustedes saben, los estoy aliñando de alguna manera, los estoy siempre diciéndoles cada día más cerca la escuela de sanación interior que vamos a tener desde la arquidiosis de Manizales para todo el pueblo católico. Estamos preparando algo muy, muy, muy bueno para que todas las personas que están de alguna manera se sienten dañadas, oprimidas, que necesitan restauración, que necesitan el toque de la mano poderosa de Dios para que experimenten gozo. Muy pronto llegará a ustedes desde la arquidiosis de Manizales para todos. Yo le agradezco a todo el equipo que me está ayudando, especialmente a Andrés que me está ayudando mucho con esta escuela de restauración espiritual. Y a su esposa le da un saludito también que nos está ayudando. Y a las personas que también detrás de cámaras están haciendo todo lo que es el diseño y la imagen gráfica para que sea un producto como los que hacemos en la arquidiosis de mucha calidad para la gloria y la honra de Dios. Oremos. Nos restaure, Señor, el pan del cielo que recibimos en la celebración del martirio de San Ignacio de Antioquía, y nos conceda ser cristianos de nombre y por las obras. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. El poderoso nombre de Jesús pueden ir en paz. Lléname de paz. Madre, 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 Madre. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa.